Hola a todos, hoy por fin voy a hacer el vídeo en el que contesto vuestras preguntas sobre mi pelo aunque realmente tampoco parece que nadie esté demasiado emocionado ni expectante al respecto porque tampoco es que me hayáis preguntado tantas cosas pero bueno, lo importante me lo habéis preguntado así que voy a empezar y disculpad que tenga el pelo un poco raro, es que me lo acabo de lavar y aún se está secando así que está un poco... Bueno, la primera pregunta es de mi amiga Alicia, probablemente la hayáis visto en alguno de mis vídeos anteriores y dice, dentro de tu grupo cercano de familiares y amigos ¿había más gente a favor o en contra de tintarte el pelo así? Pues data, me encanta, muchas gracias y la verdad es que me sorprende bastante la cantidad de gente que estaba completamente a favor y de acuerdo con que yo me tintara el pelo así y no solo eso, sino que les daba igual simplemente me animaban a hacer lo que a mí me gustara así que hubo un poco de escepticismo un poco al principio pero realmente es que llevaba tantísimo tiempo queriendo esto que yo creo que ya la gente estaba hasta las narices de mí y yo que simplemente querían que me lo tintara ya y que les dejara en paz pero sí, la verdad me sorprendió mucho lo de acuerdo que estaba la gente con esto y también me sorprendió mucho que después de haberme lo hecho le haya gustado a tanta gente, sobre todo pues a mi familia y tal y... bien mucha gente también me pregunta lo que le ha parecido a mi novio y lo que opina mi novio y mi novio estaba completamente de acuerdo conmigo de hecho decidió hacer esto él también, o sea que muy en desacuerdo no tiene que estar sí que ha habido gente también ya no tan cercana pero a lo mejor gente de mi clase o gente que no es precisamente mi amigo amigo pero sí que me conoce del día a día que no se lo esperaba en absoluto de hecho tampoco se lo había dicho a demasiada gente solo unas 5 o 6 personas lo sabían de mi círculo así más cercano sí que ha habido gente que se ha sorprendido bastante pero en general le ha gustado mucha gente y yo creo que nadie realmente me ha dicho nada de que no les guste o de que les haya parecido mal así que estoy bastante contenta aunque ya obviamente me da igual lo que digan los demás este es mi pelo, está en mi cabeza así que yo decido sobre mi pelo pero estoy bastante contenta con el feedback que he tenido de la gente la siguiente pregunta no sé si llamarla una pregunta porque realmente no es una pregunta y es una parrafada bastante larga que me hace bastante gracia probablemente no iba indicado a hacerme gracia pero yo lo siento soy una mala persona y me hizo mucha gracia bueno voy a proceder a leerosla la insertaré de todas formas en la pantalla porque es que me parece muy graciosa pero bueno Carmen Béjar pregunta o dice o lo que sea los tintes fantasía son maravillosos y delitos pero estropean mucho el pelo y lo peor que no dura nada prepara bien el bolsillo para tenerlo bien bonito se va poco a poco con los lavados y además tienes que super cuidarlo con productos caros o el famoso aceite virgen extra de oliva el oro de Andalucía yo he tenido colores en mi cabello cuando era un poco más joven y mi rabia siempre era la misma a los cuatro lavados ya no tiene brillo y hay que teñirse de nuevo bueno, a ver hay muchos conceptos que aclarar en esta pregunta barra afirmación barra orden barra lo que sea así que voy a empezar poco a poco a ver, lo primero que dice es que los tintes fantasía estropean el pelo y una cosa que quiero dejar claro porque es una cosa que no entiende mucha gente es que el tinte en sí no es lo que te estropea el pelo el tinte tiene base vegetal no es un tinte químico como los que tienes que mezclar un montón de cosas y luego dejarlo un tiempo concreto en el pelo este tinte lo puedes dejar el tiempo que quieras en el pelo no es tóxico lo puedes tocar con las manos y no pasa nada así que el tinte en sí no daña el pelo más que eso más bien lo acondiciona lo que realmente daña el pelo es decolorárselo porque obviamente para alcanzar este color tienes que tener una base clara y no solo para que sea lo suficientemente clara como para coger el tinte sino para que el pelo sea poroso y pueda absorberlo tú no puedes poner este tinte en un pelo virgen aunque sea rubio porque te lo lavas una vez y es que se va aunque tengas el pelo rubio te lo tienes que decolorar y decolorar daña el pelo porque fría el pelo yo la verdad ahora mismo puede que no se note porque ya he dicho que me lo acabo de lavar y está un poco extraño pero estoy bastante sorprendida de lo bien que tengo el pelo después de la cantidad de cosas que he tenido que hacer porque después de el vídeo que subí he tenido que retocármelo un millón de veces hasta conseguir por fin el color que quería pero estoy muy sorprendida con la calidad de mi pelo estoy bastante contenta así que no necesariamente los colores fantasía tienen que dañar el pelo obviamente cuando te tiñes de un color fantasía te lo has tenido que decolorar previamente así que al final sí que se supone que está dañado no sé si me explico pero realmente el color fantasía no daña el pelo eso es una cosa que es una leyenda urbana que todo el mundo piensa y no es incorrecta a ver siguiente eso de que no dura nada el tinte también depende de la marca que utilices yo utilizo la marca Provana que yo creo que es una de las mejores marcas que hay así de un precio un poco más barato pues eso accesible por el público y estoy bastante contenta con lo que dura tampoco lo he llevado tanto tiempo como para poder juzgar eso pero yo creo que dura muchísimo más que otras marcas así que estoy muy contenta con eso también dice que prepara el bolsillo para tenerlo bien bonito no personalmente en mi caso para conseguir este color lo que hago es que utilizo un morado oscuro y lo diluyo con acondicionador eso hace que me dure muchísimo más el tinte y aunque al final sí que tenga que gastarme el dinero en el acondicionador no es tanto dinero como si me compro este tono de lila en un tinte porque tendría que utilizar muchísimos botes de tinte y no me saldría rentable así que prefiero utilizar una gotita de morado que da mucho de sí y luego cualquier acondicionador no hace falta que sea tampoco de los más caros puede valer un acondicionador de cualquier marca y así sale bastante económico así que puede que con otros colores o con un color más oscuro sí que es verdad que salga un poco más caro pero en mi caso yo lo tengo montado la movida de tal manera que me sale bastante rentable la verdad también dice que voy a tener que cuidarlo con productos caros o el famoso aceite virgen extra el oro de Andalucía eso me ha hecho muchísima gracia lo siento mucho pero me ha hecho mucha gracia antes que nada Andalucía está aquí en España y aquí podemos conseguir aceite de oliva por yo que sé dos euros en cualquier supermercado pero en fin lo siento eso de que también tengo que cuidarlo con productos caros tampoco tiene ningún sentido hay muchísimos buenos productos muy buenos y muy baratos que yo utilizo y tengo el pelo perfectamente bien realmente si habéis visto mi pelo antes de hacerme el tinte veréis que estaba igual de así que tampoco es tanta diferencia y yo que sé yo utilizo productos que no son especialmente caros que me funcionan perfectamente bien yo que sé es que no hace falta utilizar productos caros para conseguir unos buenos resultados es una cosa que no he entendido nunca la calidad no va ligada al precio muchas veces sí pero no tiene por qué y bueno eso que a los cuatro lavados ya no tiene brillo y hay que teñir de nuevo y un truco que tengo para este problema de que se vaya con los lavados para alguien que tenga el pelo tintado de un color fantasía esto no funciona con tintes químicos de estos que compras en una caja en el Mercadona no funciona con eso funciona con tintes directos lo que podéis hacer es coger vuestro acondicionador que utilicéis en la ducha y ponerle un poquito del tinte no hace falta que le pongáis tanto como cuando os tintáis tintáis porque tampoco queréis mancharlo todo pero bueno cogéis vuestro acondicionador normal le ponéis un poquito de tinta y así cada vez que os lavéis el pelo lo refrescáis un poco y aparte también os recomiendo que utilicéis champú lila no solo si tenéis el pelo de color lila sino en general porque por ejemplo si tenéis el pelo azul se os puede volver verde si tenéis una base amarilla y el champú lila lo que hace es que quita el amarillo y así pues el azul se ve bonito no sé si eso tiene sentido pero bueno que utilicéis champú lila también champús sin sulfatos eso es muy importante porque los sulfatos es que quitan el tinte es una locura pero bueno y que pongáis un poco de tinte en vuestro acondicionador esos son mis trucos más o menos así para longevidad rápida Carmen Medina Hidalgo me ha preguntado algo parecido pero menos agresivo y me dice ¿se te ha estropeado mucho el pelo? es que tengo ganas de ponerme un color morado en mi pelo pero me da miedo dañarlo demasiado me encanta el resultado muchas gracias Carmen no se me ha dañado demasiado el pelo como ya he dicho si habéis visto otros vídeos míos antes de hacerme el tinte veréis que yo tengo el pelo muy encrespado y que realmente esto es básicamente el estado en el que estaba antes así que no se me ha estropeado mucho el pelo pero porque he tenido muchísimas precauciones seguir un régimen muy estricto con mi pelo a ponerme unos productos pues eso que fueran a cuidármelo muy bien y a protegérmelo mucho y también he estado pues entre que me lo he tintado y que me lo he decolorado pues he estado haciéndome tratamientos y me he puesto aceite y cosas así y pues eso he procurado cuidármelo mucho y por eso ahora lo tengo en muy buen estado así que a mí personalmente no se me ha estropeado y si tú quieres ponerte un color morado pues eso tienes que tener la precaución de que vas a tener que cuidarlo y yo lo que más recomiendo para el pelo decolorado y así un poco más seco es el aceite de coco así que eso mascarillas aceites y cosas así y llevar mucho cuidado y tu pelo debería estar perfectamente y precioso y por cierto me encantaría si te lo haces que por favor si estás viendo este vídeo ahora mismo que me tuites una foto que me etiquetes en una foto en Instagram o lo que sea pero me encantaría ver tu color de pelo si te lo haces al final porque estoy segura de que te va a quedar precios y bueno realmente esas eran todas las preguntas no puedo quejarme tampoco de que no me hayáis preguntado muchas cosas porque realmente tampoco hay nada más que preguntar y bueno espero que os haya gustado este vídeo os haya servido de ayuda os haya parecido interesante y espero que os guste mi nuevo pelo y nada eso ya nos veremos en mi próximo vídeo hola a todos hoy estoy con mi amiga y vecina Sara y bueno vamos a ser un poco mainstream y vamos a probar cosas del japon shop que se ha puesto de moda y vamos a probar y vamos a probar